Hola a todos, mi nombre es Miriam Gallego y mi audición la voy a hacer mediante esta presentación que he preparado. Lo primero es hablar un poco de mí, yo llevo como un año y medio practicando con el piano, empecé con las clases de Daniel y intento buscar todas las mañanas antes de ir a trabajar, intento buscar un hueco para practicar. Bueno, no voy lo rápido que me gustaría, pero bueno, veo que poquito a poco voy mejorando, así que bueno, me siento satisfecha en ese sentido. Las dos piezas que hemos preparado para esta audición, bueno, pues es la marcha turca de Mozart y la primavera de Chopin. Y a continuación os voy a hacer una pequeña presentación sobre las dos obras. La primera que vamos a ver es la obra de Chopin. Os voy un poco a hablar un poco de este compositor, compositor y pianista polaco, que ya desde pequeño se veía esas dotes musicales, desde los siete años, dando ya su primer concierto público. Destacó en la música clásica porque tenía mucha técnica instrumental, su refinamiento armónico y su habilidad para crear atmósferas evocadoras y emotivas. Por eso destacó y fue un pilar importante en la música romántica. También incorporó elementos importantes en la técnica pianística, como son las escalas y los arpegios. Contribuyó a la creación de músicas nacionalistas, como las mazurcas o las polonesas. Y murió a la edad de 39 años. La obra en concreto que hemos trabajado, Wiosna, que es primavera en español, fue compuesta por este compositor, por Chopin, entre 1838 y 1839 y forma parte de un conjunto de cuatro piezas conocidas como las estaciones. Está compuesta en mi mayor. Su estructura musical es en forma de vals y tiene una sección A, B y vuelve a repetir una A. Su dinámica es cambiante e incluye contraste y énfasis. Utiliza ornamentación como apoyaturas para enriquecer la melodía de la pieza. La melodía principal es interpretada principalmente por la mano derecha, mientras que la mano izquierda toca un acompañamiento arpegiado. Y aquí, a continuación, os enseño un poco mi práctica. Y aquí, a continuación, os enseño un poco mi práctica. ¡Gracias! ¡Gracias! La segunda pieza, como ya adelanté al principio, es de Mozart. Mozart, pues bueno, compositor y pianista austriaco y ya también a los seis años, pues ya se veían también sus dotes artísticas y ya fue capaz de componer su primera obra musical. Y a los trece años, pues ya había compuesto varias obras y sinfonías. Destacó también en la música clásica por su complejidad técnica, belleza melódica, equilibrio armónico y su gran habilidad para improvisar. Entre sus grandes obras, pues se encuentran las grandes óperas como Don Giovanni, las bodas de Fígaro y la flauta mágica, pero compuso más de 600 obras. También murió, pues, a la temprana de 35 años. En este caso, pues, hemos tocado la marcha turca, compuesta, que fue compuesta en 1783. Forma parte del tercer movimiento de la sonata para piano, número 11, y está compuesta en la mayor. Estructura en forma de rondo, con una sección principal A y dos intermedias B y C, que alterna con la sección principal A. Su ritmo es marcado y dinámico y está compuesto por un compás 2-4. La melodía es de carácter alegre, incluye escala y modos orientales, armonía sencilla con acorde de tres notas. Se compuso para piano, pero se ha adaptado a diferentes instrumentos de percusión, como el címbalo o los tambores. Se compuso para piano, pero se hable en la sección principal A. Su ritmo es marcado y angústira. ¡Gracias! Bueno, como podéis ver, bastante mejorable, pero bueno, para eso estamos, ¿no? Para aprender. Así que nada, estoy deseando recibir vuestras valoraciones y también vuestras audiciones. Os veo pronto.